La verdad es que he mejorado mucho, cada día creo que cada jugador aprende más y más y yo en lo físico, en lo técnico, en tomar mejores decisiones creo que he mejorado mucho, la verdad es que me ha ayudado para estar acá. Me recibió de muy buena manera, como cada uno de nuestros compañeros, que muy bien, que felicitaciones, que aproveche la oportunidad y que dé lo que venga haciendo en Junior, que es lo que yo sé hacer, jugar el fútbol y nada, aportarle la decisión cuando él me necesita. Yo la verdad que me trabajaría para eso, estoy la verdad que contento y aprovechar la oportunidad, ojalá Dios mediante se me pueda dar la oportunidad de ser titular, si no igual iría al banco estaría feliz y contento por estar acá, por solamente ser parte de la selección. Yo creo que tenemos que hacer un partido muy tácticamente, la verdad que es estupendo, porque sabemos que los japoneses son muy rápidos, agresivos en ocasiones y la verdad que nosotros tenemos que hacer un gran partido, pararnos bien, a crear buenas ocasiones de goles y concretar los goles que nos queden. Ojalá se me pueda dar la oportunidad de jugar, la verdad que extrañaremos mucho al jugador Juanfer, sabemos que todos, cada uno de los jugadores como David, que salieron lesionados hace poco, la verdad que mandarle todo nuestro apoyo, nuestra energía positiva para que se recuperen rápidamente. ¿Con Teo? Sí, él siempre se dirige hacia mí, me habla de muy buena manera, me dice que igual que haga mi fútbol, que haga las cosas que vengo haciendo, que me van a dar mucho éxito y triunfos.